Música Que tal amigos, saludos a su conservador amigo Luis Martínez Jr. Como les platicamos en el anterior video, este becerro acaba de llegar al mundo, tendrá unos 3-4 minutos que acaba de llegar, y aquí está un nuevo rancherito, uniéndose aquí a las filas de faenas bravas, podemos observar a su madre muy muy atenta, lo cuida, como saben cuando un becerrito nace, la vaca se encarga de comerse la placenta, se come ahí la bolsita en la que vienen, ahí para evitar que el becerro se ahogue, para que no le quede nada en la nariz, en la boca, para que el becerro no se coma su misma placenta, y se ahogue verdad, entonces aquí vemos a una muy buena madre, la vaca de hecho es hermana del sangre de rey, es hermana del sangre de rey, de padre y de madre, una vaca de lidia, como comentamos en el anterior video, los partos de los animales, de los vacunos, rondan también de los 2.70, 2.80, exageradamente 2.85, tengo entendido, el tiempo de gestación, y aquí, así es como culmina esto, estamos viendo este pequeñín, muy bonito becerro, que acaba de llegar al mundo, como les comentábamos, el becerro es con sanguíneo, estamos ahí en medio de un proyecto, de ver, ahí las hijas del rancherito, son cargadas por el mismo toro, vamos a ver que tal, si se refuerza la genética, o que es lo que pasa, si se refuerza la bravura, y pues aquí estamos viendo esta muy buena madre, haciendo sus labores de posparto, digamos, acaba de nacer este becerrito, es muy importante la limpieza, así como es muy importante ahorita la limpieza, va a ser muy importante que al rato le de de comer, en las primeras horas de vida de estos becerros, es muy importante la leche materna, el calostro que tiene la vaca es muy importante, es lo que le va a transmitir defensas al becerrito, que nacen muy indefensos, nacen muy débiles, muy propensos a cualquier cosa, aquí lo estamos viendo y con sus pezuñitas, como saben los animales cuando recién nacen, están un poquito ahí como tuyidos, tardan unas horas en agarrar confianza, en agarrar fuerza, y ya después en unos días andan como este becerrito, bueno esta becerrita que anda muy campante, muy curiosa por la vida, hace unos días, hace unos ocho días, ella fue la que andaba en este momento, ella fue la que estaban haciendo justamente hace ocho días, y ahorita le tocó ver cuando ella nació, gracias a la gente que nos apoya por seguirnos, comentarnos, darle reproducción a estos videos, les agradecemos mucho, vamos a ver la forma de compensar a todos nuestros fieles seguidores, ya mandamos a hacer unas gorras, unas camisas, así que vamos a ver la forma de sortearlas, hay para la gente que nos apoya mucho, que está al pendiente, la madre como podemos ver, tiene muy buen húbre, el becerro de seguro, no va a sufrir nada, nada por la leche, la madre también está un poco cansada, debilitada, y tiende a acostarse pues, las labores de parto como en los humanos, verdad son muy cansados, muy difíciles, la vaca muy protectora, está cuidando a su cría, vamos a esperar, vamos a ver mañana, qué tal peló a su cría, mientras tanto aquí les traemos otro de los videos de Jaripeo Premium, que como saben, tenemos ese compromiso, y queremos estarles llevando ahí, novedades, de todo lo que envive a la tagromaquia, todo lo que envive a esta, a este gusto del Jaripeo Bravo, y claramente cría del Toro de Lidia, gracias ahí por, por apoyarnos, y pues díganos como les gustaría que se llamara, este ejemplar.